Tras seis años de relación con la madre de su hijo Ninel Conde y luego pues todo el tema de su separación y estar incluso por dos años lleno de soltería, pues vemos como ahora al parecer Giovanni Medina le vuelve a sonreír al amor. Y es que precisamente hace unas semanas él fue captado con una guapa mujer en un restaurante de Polanco y aparentemente entonces una persona cercana a él estuvo hablando con la revista TV Notas y pues estuvo revelando ciertos detalles de esta nueva relación que podría tener este empresario. Habló un poco de esta jovencita, del empresario, de los felices que se encuentran y reveló pues más información sobre esta misteriosa mujer. En particular pues tal parece que la nueva novia de Giovanni Medina se llama entonces Daniel Kredlin y que tiene 30 años de edad, una jovencita obviamente, y es originaria de Brasil donde justamente ella es conocida mejor como Dani K. Ella es muy famosa en Brasil, de hecho es famosa por ser cantante, modelo y también es conductora de televisión y pues esta fuente entonces estuvo señalando que además ellos ya llevan un tiempo juntos, o sea no es reciente, tan tan reciente esta salida entre ellos, de hecho habla de algunos meses entre ellos saliendo y que parece que todo va muy pero muy en serio. Esta persona estuvo asegurando entonces que Dani K. tiene muy poco tiempo viviendo en México y que justamente se vino entonces a cumplir ciertos proyectos profesionales porque ella particularmente está realizando un material discográfico, está trabajando en eso para lanzarlo no solamente en México sino también en los Estados Unidos y es algo que la tiene muy enfocada en cumplir sus metas. Y al parecer entonces esta relación realmente va en serio, tal parece que Giovanni Medina le sonríe al amor de nuevo, incluso aseguran que Dani ya conoció al hijo que tiene Medina con Ninel Conde, sin embargo pues él está buscando la manera de decirle al niño que esta sería su nueva novia, aunque ellos ya han convivido en algunos momentos pues está esperando el momento adecuado para darle esta información al pequeño niño de que esta guapa mujer sería su nueva pareja con la cual va a seguir entregado al amor. Tal parece entonces que Giovanni Medina quedó simplemente cautivado, sí señor cautivado por esta mujer que según aseguran pues resultó ser extraordinaria, trabajadora, dedicada y muy amable como la describen todos sus amigos. Obviamente es una muy buena razón para que Giovanni Medina decidiera entonces abandonar el barco de la soltería que ya llevaba dos años navegando. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal porque esto es Famosos Alí.